bien 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 qué tal qué tal cómo estás me siento un poco como me siento como si estuviese un poco como flotando como como si como si esto fuese una especie de sueño como si fuera un sueño bueno puede ser puede ser posible a ver si a ver si soy real me gustó no sé si real no pues a lo mejor y te gusta también como que los sueños no puede ser posible pero es un sueño máximos todo es un sueño te iba a preguntar qué es lo que hacías yo aquí pues aquí jugando con mis compas con mis con mis niños con mis niños máximos pero mira como es un sueño yo puedo decir lo que yo quiero 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 volar como así es máximos es que yo soy un gran soñador estoy en tu mundo de los sueños soy un gran soñador quieres quieres aprender a volar quieres aprender a volar espera quieres ver quieres ver algo mejor quieres algo mejor bobby no 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 máximos máximos es que tengo algo mejor mira 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 con mi gran mente voy a imaginar una pistola que le aparezca a bobby y voy pondrá una pared de tnt en tu casa molino rápido bobby saca la pistola que imaginé máximos creo que es momento de que lo hagas máximos vamos es un sueño no podría no puedo no puedo hacerlo simplemente vuela como yo vuela déjate llevar no puedo volar cómo lo hago porque soy un gran soñador es lo que pasa por soñar mucho salud y cómo puedo ser como tú tío cómo puedo ser yo lo hago por ti b no sé tilingüe por ti bueno w mira ahora ahora puedes volar ahora puedes volar claro no va a pasar nada no va a pasar nada todo es parte de tu imaginación júralo máximos lo acabas de perder todo máximos lo acabas de perder todo máximos no rápido bobby saca la pistola que me aquí me pierde este mal sueño úsala aquí bobby úsala aquí lo siento máximos mira soy un gran soñador máximos y máximos tú dirás esto ha sido todo lo que has hecho roger en tus sueños y no adivina adivina ya no hay nada en este mundo ya no es un monstruo no solamente en mis sueños espero que sea un sueño de verdad esto para mí es un sueño húmedo la verdad estoy muy feliz roger te encanta poner tnt me encanta me encanta ya me más están locos no 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 de hecho en mi sueño mi sueño o es tu sueño es mi sueño que acabas de entrar por las puertas no sé entraste por alguna ventana algo así tu sueño entonces si es tu sueño cuando despierte de este sueño nunca más me voy a fiar de ti porque te encanta hacer esto no 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 pero máximos tienes que saber que esto es simplemente mi imaginación es lo que me gustaría hacer pero jamás lo haría sabes